Venimos con un reclamo al señor gobernador, que ya lo hemos iniciado aproximadamente más de un mes y medio, pidiéndole una recomposición salarial principalmente para los profesionales. Esta movida fue al principio porque hemos quedado sin reconocimiento de nuestras responsabilidades y de tantos años de estudios. En este momento, en su oportunidad, le pedimos al señor gobernador una por nota que nos recibiera. No es un tema político, no es un tema gremial, somos profesionales autoconvocados, pidiéndonos que reconozcan nuestros estudios de carreras de 5, 6, 7 años con especialidades, que en su momento se equiparó al administrativo. Con el último aumento que hubo, hubo un leve despegue. Pero hoy nos acompañan también compañeros administrativos, que se vieron también perjudicados con el último incremento. Va, una manera de decir, un blanqueamiento del 14% en el índice nivelador que incorporó su recibo de sueldo. La puesta en común de todos los trabajadores, por lo menos que están aquí, es que no se siente representado por los gremios que se sientan a dialogar sobre temas salariales. Totalmente. Los gremios que hoy están sentados en esa mesa discutiendo con la ministra de Trabajo, supongo que debe estar la contadora Alejandra Nazareno de Hacienda, no sé si se acompañará el señor gobernador, no nos sentimos hoy representados. Muchos de estos son profesionales autoconvocados, porque queremos demostrarle la voluntad del señor gobernador que no es un tema gremial, sino que, por favor, reconozcan nuestros años de estudio y de la responsabilidad que nosotros le ponemos en cada dictamen que firmamos. El gobernador días pasados llamó a cuidar el empleo, a no manifestarse en las calles. ¿Qué opinión tienen de eso? Me sorprendió del licenciado Jalil, hoy no gobernador, digo licenciado Jalil, que conoce la trayectoria de los profesionales y los conozco. Cuando él era profesional y empezó su carrera política, me sorprende esa manifestación. Jamás creí que el señor gobernador... Lo sentí como una amenaza, una amenaza. La verdad que sí. Yo tengo cuatro años para jubilarme y decir que un profesional de 30 años, de la máxima categoría, gane 490.000 pesos. La canasta es de 690.000. Categoría 24, con especialidad en Israel, 490.000, señor gobernador. Es una vergüenza, es una vergüenza. ¡Gracias!